Un saludo a todos los amigos de CAQES, a les habla Nicolás García, su gobernador. Hoy hemos recibido el informe del primer caso de COVID en el municipio. La invitación a mantener la calma, a seguir con los cuidados y con los protocolos. CAQES ha sido ejemplo no solo para el departamento, sino para todo el país de cómo manejar esta crisis. Han reactivado algunos sectores y por eso la invitación a que sigamos siendo ejemplo. La red pública y privada de salud está preparada, hemos hecho nuestro trabajo. De la mano de Jaime, nuestro alcalde, hemos estado haciendo monitoreo a este caso, que ya está aislado, al igual que las personas que tuvieron contacto cercano con el caso. Se le harán las pruebas inmediatas, el grupo de epidemiólogos está camino al municipio para realizarlas y para hacer ese cerco lo más pronto posible. Pero reitero, hay que seguir las medidas de cuidado. Ustedes, todos los habitantes del municipio, ha sido ejemplo y tienen que seguir siendo ejemplo, repito, no solo para Cundinamarca, sino para todo el país. Muy pronto ese caso, con la ayuda de Dios, estará recuperado y volveremos a ser un municipio con cero COVID, retomando poco a poco todas nuestras actividades. Un saludo a todos, a Jaime, nuestro alcalde, mi reconocimiento por la gran tarea que está haciendo y juntos vamos a ganar esta batalla. Una feliz noche. Gracias.